Es una extraña coincidencia, pero justamente hoy 13 de septiembre que cumplimos 27 años al servicio de la ciudadanía de la provincia y del país, también nosotros tenemos ya un número de 27 mil socios, entonces eso nos enorgullece porque estamos sirviendo a la mayor parte de la población económicamente activa de la provincia. ¿Y por qué digo a la mayor parte? Porque el socio que viene acá y hace un financiamiento, un crédito y se pone su microempresa, su negocio, también está coadyuvando a la reactivación económica para buscar mejores días para sus familias y para la comunidad. Entonces se avizoran de que todos estos alrededor de 26 millones de dólares que tenemos ubicados en cartera, este dinero está ayudando al crecimiento económico, ayudando a dar fuentes de trabajo a otras personas que a lo mejor no son socias exclusivamente de CACPESAMORA, pero de alguna forma se ayudan de esta cooperativa. Ahora pues también seguirles invitando a que sigan siendo parte de nuestra cooperativa. En realidad este año que ya está por fenecer cumplimos ya con una parte de la planificación estratégica. Se avizora una nueva planificación para los próximos cinco años en los cuales nuestro reto sigue creciendo. Algunas expectativas nuestras es cumplir con lo que dice el eslogan, forjando el desarrollo al sur del país. Entonces avizoramos que nuestra próxima sucursal será en la ciudad de Cuenca y con esto CACPESAMORA estará cubriendo ya gran parte del auzo. Asimismo, ya con el señor presidente actual, el ingeniero Jorge Márquez, hemos mantenido un diálogo con proveedores a través de Financop, que es nuestra caja central cooperativa a nivel del Ecuador. Y estamos ya con las conversaciones, yo creo que hasta el primer semestre del próximo año, también ya contaremos con algo que sobre todo los socios activos, la gente que está en el exterior nos pide que es la banca online, es decir, que nuestros socios puedan transaccionar directamente desde sus hogares, de sus casas, de sus puestos de trabajo. Y ese es un gran reto también que por supuesto una cooperativa como es la nuestra, catalogada como la más grande de la provincia y sobre todo 100% Zamorana Chinchipense, se lo merece siempre pensando en cada uno de nuestros directos socios. ¿Tenemos tal vez las fechas establecidas para cuándo llegar al austro y también la banca online? Bueno, nuestra planificación se va a aprobar hasta el mes de noviembre de este año 2016, dentro de la planificación hasta el momento la entidad de control no va a conceder permisos hasta el 2018, entonces esto se avizora para inicios del 2019. Con lo que es la banca online, como he dicho ya para el primer semestre del próximo año 2018, nosotros creo que ya contaremos con el servicio... Gracias. Gracias.